La Yendentermen y Quijada Concert presentan el mega festival del tecno, noventas forever, Tours Lima, porque llega. La Yendentermen y Quijada La Yendentermen y Quijada El grupo más reconocido del Eurodance, Tu Brother and the Four Four Tu Brother La Reina del Tecno, Corona Corona Sábado 16 de Febrero, Parque de la Exposición Una animación de Chiqui y Coqui Salazar DJ Residente JJ Entradas a la venta, en tu entrada, Plaza Bea, mi banda, 20% de descuento, Margetas Interval La Yendentermen y Quijada La Yendentermen y Quijada La Yendentermen y Quijada La Yendentermen y Quijada La Yendentermen y Quijada